Música 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 A ver si te van a atacar Cuidado Hilaria, cuidado Cuidado Música Amor ese es el macho Música 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 No, no, no Música 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 Esta tiene hambre Eja Encantadora de cabras Música 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 ay dios, ay dios me van a gustar, no tengo más comida por el día ahora vienen las crías me murieron todas me murieron la mano y todas me murieron aquí no no, no tengo más no hay más Hilaria que vienen todas corriendo no hay más fuera no, no hay más tiene el plástico sobre esa esa, mira mi miedo no, mira seriamente, es la jefa la fuente la fuente se haiesto si, se haiesto se haiesto batizan aya me Somos laufragos sin techo totales Y hoy no tenemos lugar donde ir, donde dormir No tenemos lugar donde ir, donde dormir No tenemos lugar donde ir, donde dormir